Son 22.000 socios a nivel nacional y donde la región de Los Lagos es la tercera después de Santiago y Valparaíso con la mayor cantidad de integrantes. Se trata de la Asociación de Emprendedores de Chile, más conocida como ASECH, que sigue empeñada en fomentar políticas públicas que potencien esta actividad en el país. Por lo mismo el recién asumido directorio de Los Lagos busca hacer crecer la red y generar una gran asociatividad. Que estemos en red, que hagamos crecer la red de Los Lagos y poder conocernos más y hacer redes finalmente para apoyarnos. La idea es poder generar actividades, actividades también de apoyo en formación, en defender marca, en inscribir. Tenemos varias cosas en las cuales nos podemos ayudar. Tenemos una red de asociatividad en donde conectamos a los emprendedores entre el sector público y privado. Y principalmente queremos conocer a los emprendedores, saber lo que necesitan, en qué los podemos ayudar. En las oficinas de Puerto Montt se realizó la presentación del nuevo consejo, el cual está constituido por César Pardo y Gloria Risco de Osorno y Claudio Burgos de Puerto Montt. Los personeros destacaron los espacios que se han creado para facilitar el emprendimiento en la región. No obstante, reconocen que aún hay grandes desafíos. El acceso a financiamiento, información y a capacitación, principalmente el cómo formular los proyectos. En eso nosotros como ASECH también nos preocupamos y damos capacitaciones. Estamos muy orientados también a preguntarle a nuestros socios y futuros socios qué es lo que necesitan, porque eso es bien importante. A veces creemos que el tema va por un lado, pero la verdad que los requerimientos de los emprendedores van por otro. Entonces tenemos que tener absoluta sintonía con ellos. Ser emprendedores es meterse en un mundo que hay que aprender muchísimo, es una zona de riesgo que se puede controlar, especialmente transmitiendo entre nosotros nuestras experiencias, para que quienes vienen no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Para quienes desean sumarse a la ASECH pueden acceder a capacitaciones y asesoría especializada y legal. Hacia entonces se invitó a quienes tengan una idea de negocio y quieran concretarla en un proyecto propio, a sumarse a este gremio, donde recibirán el apoyo necesario para llevarlo adelante con éxito.